Una de las cosas más importantes que debemos realizar con nuestras mascotas es hacer desparasitaciones periódicas. ¿Qué quiere decir dar productos a nuestra mascota para combatir parásitos tanto internos como externos? ¿Qué significa esto? Los parásitos externos básicamente se trata de pulgas y garrapatas. Hay otro tipo de parásitos externos pero que no necesitan en teoría una desparasitación periódica. Pero para pulgas y garrapatas sí que hay que tenerlas controladas, sobre todo las garrapatas porque pueden transmitir enfermedades a las personas. ¿Qué son los parásitos internos? Los parásitos internos es lo que es conocido como gusanos, lombrices... Todo esto también hay que realizar desparasitaciones periódicas porque hay muchos que pueden incluso ser también contagiosos. ¿Cómo y cuándo debemos realizar estas desparasitaciones? Es un poco diferente entre gatos y perros. ¿Por qué? Porque a veces los gatos son más difíciles de medicar. Vamos a empezar por los gatos. Para la desparasitación interna generalmente se utilizan comprimidos. ¿Qué pasa? Que hay muchos gatos a los que a las personas les cuesta muchísimo poderles dar una pastilla o incluso un jarabe. Entonces actualmente también tenemos la opción de unas pipetas, que son unas ampollitas con un líquido que se vacía normalmente aquí detrás de la cabeza del gato donde no se puede llegar lamiendo. Entonces esto nos puede servir tanto para pulgas como garrapatas como para los parásitos internos. ¿Cómo se utilizan estas pipetas? Pues esta por ejemplo nos sirve para todo. Entonces lo podemos usar tanto para pulgas como para garrapatas como para los parásitos internos o los gusanos del gato que en muchos casos pueden llegar a ser incluso contagiosos. En este caso tiene forma de jeringuilla, hay muchas otras que son como unas ampollitas, pero todo simplemente es un líquido que hay que poner en la piel del animal. ¿Dónde colocaremos el líquido? En esta zona en la cual el animal no puede llegar a chuparse. Entonces simplemente hacemos como un caminito apartando un poquito el pelo para que el líquido nos quede en la zona cuanto más toque la piel mejor. Otra opción que tenemos, sobre todo para los parásitos internos, es dar una pastilla. ¿Cómo se da una pastilla? Pues como hemos explicado algunas otras veces, se puede dar camuflada en comida. En este caso es mejor primero dar un poco de comida sin nada. Entonces esconder la pastilla y dársela escondida en un quesito, en un frankfurt, en jamón dulce. Otra manera de darle la pastilla, si no es un animal sobornable, es abrir la boca, ponérsela bastante adentro y cerrar el hocico para que el animal trague. Abrimos la boca, la ponemos dentro, hacemos así un poquito de masaje. En este caso, estas pastillas son para los parásitos internos, entonces habrá que añadirle o una pipeta, o un collar, o un spray, o otro tipo de pastillas para controlar la desparasitación externa. Es decir, para controlar las pulgas y las garrapatas. Otro método contra los parásitos externos son los collares. Los collares suelen durar más tiempo y también en el caso de los perros nos suelen servir como insecticidas para la enfermedad del mosquito, que sería la leishmania. También en los perros, como en los gatos, tenemos las pastillas que nos pueden servir también frente a las pulgas y las garrapatas. Se los suelen comer muy bien y en este caso estamos utilizando una pastilla que nos dura tres meses el efecto, con lo cual hasta el cabo de tres meses no tendremos que repetir. Además suelen ser muy apetitosas, se la comen como si fuera una chuche. El tema de darles comprimidos en vez de pipetas o collares nos es muy útil para los perros que son alérgicos, porque hay muchos a los que tanto las pipetas o los collares pueden hacer reacciones en la piel y entonces en estos casos nos es muy útil utilizar la pastilla. En los cachorros, para los parásitos externos podemos utilizar unos sprays, porque las pastillas, los collares, hay muchas cosas que cuando son muy pequeños no se lo podemos aplicar o por poca edad o por poco peso. Entonces en estos casos utilizaremos los sprays. Y en cuanto a los parásitos internos, para los cachorros lo que tenemos son una pasta, unas jeringuillas que son como una pasta, que esto se lo damos también día oral, pero es más apropiado para animales de poca edad o de poco peso. Como podéis ver tenemos muchas opciones, tanto para parásitos internos como externos, entonces es mucho mejor que vayáis a vuestro veterinario y os aconsejará cuál es el mejor método para vuestra mascota. Gracias por ver el video.